hola qué tal amigos y amigas de capricornio como están espero que se encuentren muy bien les traigo este horóscopo semanal en el que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías están moviendo que viene para mis capricornio y vamos a ver también con quién vas a lidiar el destino amoroso y al final la tirada de la conclusión amor y trabajo vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general tomar lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro capricornio será vamos a ver qué viene para capricornio caprichornio vamos a ver qué viene para mis capricornio para esta semana y bueno te dicen capricornio el camarógrafo del destino qué fotografía importante vas a tomar nos habla de que tiene un auténtico auténtico propósito vas a estar muy inspirado muy inspirada y el libre albedrío para hacer lo que a ti te venga en gana así que capricornio agarra tu cámara y sal a la naturaleza a sacar fotografías de árboles de pajaritos de mariposas pudiera ser capricornio que alguna de tus fotografías tenga un premio importante bueno acá vemos el árbol de el descanso y vemos cómo está aquí una hada descansando te piden capricornio en estos momentos en el que sientes como que no está pasando muchas cosas tener un poquito de paciencia y un poquito de calma así que vale la pena descansar vale la pena andar con tu pijama en este fin de semana ver la tele salir a comprarte una paleta un buen refresco una soda un mate lo que tú quieras capricornio y relajarte te piden en paciencia y quietud frente a los acontecimientos ya entrando el lunes ya tomarás acción y te sale fuertemente la energía de esta luna azul que va a estar afectando directamente con mucha creatividad con mucha vastedad es como si esta misma luna te estuviera observando y mandándote muchas bendiciones capricornio bien vamos a ver quién va a estar pensando en capricornio quién va a estar pensando en capricornio capri capri alguien con letra e alguien con letra a con la letra n con la letra a con la letra a con la letra l y con la letra de dedo alguien con esas iniciales capricornio te va a estar pensando vamos a ver con quién vas a estar lidiando capricornio y te dicen bueno viene un enamorado o una enamorada en tu vida mucha pasión después de un tiempo de encierro o de soledad nos dice te dedicas mucho a tu trabajo pero cambia tu suerte y es como si salieras de un lugar donde trabajabas como hormiguita pero pagabas poco a la libertad la libertad de tener dinero de tener pareja y de poder viajar en el fondo de la baraja nos dice hay una persona que te piensa una persona que vive en una casa y que le gusta mucho viajar vamos con las cartas españolas vamos a ver que viene para mis queridos amigos y amigas de capricornio para esta semana capricornio las cartas te dicen que vas a recibir mensajes cuidado con personas que quieran mengarse de ti intenta cerrar un ciclo pareciera como que si vas esperando una indemnización económica todavía va a tardar un poquito en llegar eso te pudiera desesperar sin embargo pronto vas a encontrar otro trabajo pero sigues esperando tu indemnización de un trabajo anterior o de una deuda anterior alguien te debe y necesita pagarte pero las mujeres emprendedoras de capricornio les va a ir extremadamente bien algo que te trae felicidad y mucho dinero y para los hombres del signo de capricornio nos dice vas a estar más o menos de repente con picos de dinero y de repente con problemas económicos cuidado con no y más bien con ir demasiado a casinos o lugares donde hay que gastar demasiado dinero porque pudieras perder mucho dinero hay que tomar decisiones y vienen firmas de contratos para ti y de nuevo te repito cuidado con personas vengativas en tu entorno que no les has hecho nada pero simplemente ellos piensan que le miraste mal que les hiciste mal de ojo etcétera etcétera hay que tener cuidado vamos a ver que viene en el destino amoroso de capricornio para esta semana y te dicen capricornio hay alguien que te piensa y te piensa mucho y tú también le piensas esa persona últimamente no había sabido nada de esa persona quizás le buscaste por redes sociales pero no la encontraste muy probablemente esta persona no tiene red social alta o si lo tiene dado de alta la tiene bajo otro nombre pareciera como que oculta amores o no quiere que se entere alguien de su pasado dónde está y qué está haciendo nos dice que llega a tu vida una pareja después de algún tiempo de estar solo sola pudiera haber diferencias de edades si esta persona ser mayor que tú te piden investigarla ya sea por algún tipo de página judicial pones su nombre completo en esa página judicial y ahí te sale si esa persona tiene una demanda de divorcio demanda de alimentos alguna demanda judicial se ha cometido algún delito para algunos le pudiera servir la página data jurídica pero no sé si sirve para todo latinoamérica tengo entendido que sí en fin data jurídica y ahí metes su nombre completo y te enteras de toda la información sobre esa persona así que llega alguien para compartir esta soledad por otra parte una amistad te vas a enterar de que pronto se va a casar no entiendes muy bien porque es de un día para otro es algo que de repente ocurre y de repente se da y es que hay un tema oculto en esta conexión sentimental que no te vas a enterar hasta tres meses después así que un amigo o amiga se casa felicidades Capricornio muy probablemente te inviten a la boda civil bien, vamos con el tarot que viene para Capricornio en el amor y en el trabajo que viene para Capricornio en el amor y en el trabajo bueno, si tienes pareja ha habido como algún tipo de alejamiento pero ambos se piensan y pudiera haber reconciliaciones esta o la próxima semana y a pesar de que en un principio pensabas dejarle para siempre de repente piensas mucho en esa persona que haría sin ti, que haría solo o sola y regresas con esa pareja te veo muy triunfante en lo que haces en el trabajo algunos otros están en espera de una respuesta que no tarda en llegar y representa dinero, éxitos y triunfos para Capricornio algo ligado al pasado va a tener mucho éxito rey de copas as de varas y dos de espadas bueno, esto que voy a decir no tiene que ver con muchos de mis Capricornio más que con un porcentaje muy pequeñito pero me están diciendo mis guías aquellas personas que se dediquen al ganado al veterinario o veterinarias o a los toros me están marcando mucho el tema de los toros les va a ir muy bien económicamente te van a tener como una muy buena racha y para otros de mis Capricornio nos dice hay una persona de signo de cáncer Scorpio Pisces que te piensa mucho y que te va a hacer una propuesta formal para que tú te vayas a vivir con esa persona pero esto te va a generar muchas dudas la persona te gusta, te agrada sí, es cierto pero esto de repente sale no es algo que venía como en una energía de noviazgo de conocerse, no de repente sale así que vas a estar como muy dudoso muy dudosa si decir que sí o que no lo mejor Capricornio es decirle a esta persona que te permita conocerse y que se conozcan mejor esta persona en el pasado vivió cosas difíciles pero ha pagado karmáticamente todo lo que ha hecho así que viene con energía limpia hacia ti te veo triunfante Capricornio esta semana en todo lo que comiences y veo dinero que viene a tu vida lo único que pudiera afectarte emocionalmente son dos cosas las dudas y la nostalgia y la espera pero todo se soluciona para Capricornio en esta semana bien amigos amigas de Capricornio eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó el video compartirla con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail punto com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito Capricornio y te deseo lo mejor bye bye un besito